Listo, ahora sí. Entonces dice, niños, Angie es estudiante de quinto. Oigan bien la situación. Angie es estudiante de quinto grado. El conjunto A es el conjunto de los grados que Angie ya aprobó. ¿Qué grados aprobó ya Angie? ¿En quinto qué grados ganó ya? Primero, segundo, tercero y cuarto. Primero, segundo, tercero y cuarto. Muy bien. Entonces completemos el conjunto A colocando los grados que ella ya ganó, que sería primero, segundo, tercero y cuarto. Ahorita solo estamos tomando en cuenta los grados de primaria. No sabemos si estudió preprimaria. No tenemos tanta información en el problema como para saber si estudió preprimaria. Exactamente. Entonces ya que hemos completado el conjunto A con los grados que Angie ya aprobó, que sería primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora dice, Al considerar como conjunto universo los grados del primer, del nivel primario, perdón, en forma de numerativa, el conjunto se expresa. Y entonces el conjunto P es el conjunto universal de todos los grados de primaria. Entonces, ¿cuáles son los grados de primaria, niños? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Muy bien. Entonces el conjunto P lleva todos los grados de primaria porque es el conjunto universal de todos los grados de primaria. Ahí ya recuerden si ustedes que en el conjunto universal se incluyen todos los elementos que compartan esta característica. Entonces, todos los grados de primaria serían primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tenemos que completar entonces el conjunto P con los tres grados que nos hacen falta. Tercero, quinto y sexto son los grados que no están escritos acá. Muy bien. Ese sería el conjunto P, todos los grados de primaria. Ahora dice, el conjunto complemento para Angie, es decir, los grados que aún debe aprobar para completar su educación primaria es, ¿cuáles son los grados? Quinto y sexto. Quinto y sexto, muy bien. Quinto y sexto son los grados que le faltan. Y por último, niños, para alguien que ya aprobó sexto grado, ¿cuál es el conjunto complemento? O sea, ¿cuántos elementos le faltan para terminar la primaria si ya completó sexto grado? Ninguno. Ninguno. Si ya llegó hasta sexto, ¿cuántos grados le faltan de primaria? Ninguno. ¿El conjunto es? ¿El conjunto es? Vacío. Vacío. No, porque no tiene ningún elemento. ¿Me vamos a tener algo vacío? No, coloquen, es un conjunto vacío. Ajá. En la P, donde dice P, el complemento del conjunto P es un conjunto vacío. Era quinto y sexto, los grados que le faltaban para completar la primaria. De nada. Entonces, niños, ustedes ya recordarán, ustedes recordarán del año pasado los tipos de conjuntos, ¿verdad? Los tipos de conjuntos ya saben ustedes que unitario es cuando tiene un solo elemento. Vacío es cuando no tiene elementos. Finito es cuando los elementos se pueden contar. E infinito es cuando los elementos no se pueden contar. ¿Sí? Se los estoy recordando nada más porque ya es algo que ya hemos visto para no tener que volverlo a ver, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros, entonces, conjunto vacío cuando no hay elementos, unitario cuando solo tiene un elemento, finito cuando sus elementos se pueden contar, e infinito cuando no se pueden contar. Pero recuérdense que aparte de estos cuatro tipos de conjuntos, yo tengo lo que es el conjunto universal y el conjunto subconjunto. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el conjunto universal, que fue lo que vimos ayer, es un conjunto que incluye todos, todos, todos los elementos que compartan una característica en común. Y los subconjuntos son conjuntos más pequeños, que pueden salir del conjunto universal. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo aquí en el pizarrón para que ustedes lo vean mejor. Un ejemplo. ¿Sí? Para ver a los niños que nosotros tenemos acá, el conjunto universal, que ya saben que lo representamos con la letra U. ¿Sí? Yo voy a hacer un poquito más la contrapada. Así me miran bien, y voy a cerrar la puerta porque el reflejo no va a ser. Entonces, niños, tenemos el conjunto universal, o sea, es el poquito más grande la letra U. ¿Sí? En mi conjunto universal yo voy a colocar los siguientes elementos. Voy a colocar... La A, la E, la I. No, este no lo copien, este no lo tienen que copiar, solo ese ejemplo. Presten atención, ¿sí? Solo es para que presten atención. Para que entiendan bien lo que vamos a ver ahorita en la conclusión. Estamos viendo lo que es el conjunto universal. Entonces, recuérdense que el conjunto universal es un conjunto que va a incluir todos los elementos que tengan una característica en común. ¿Qué característica en común tienen todos estos elementos que ustedes ven acá? Son letras vocales. Son vocales. Ajá, son letras vocales. Muy bien. Ahora, yo voy a sacar un subconjunto de este conjunto universal. El subconjunto que yo voy a sacar de este conjunto universal son las vocales abiertas. La A, la I y la O. ¿Sí? Muy bien. Y las vocales abiertas cerradas. ¿Está bien? Ya. Ahora, les pregunto. ¿También voy a colocar? No, estos dos está bien. Son estos dos conjuntos. Ahora, les pregunto, niños. Estos dos son subconjuntos. Y este es el conjunto universal. Pero nosotros tenemos una operación. Aparte de lo que estábamos viendo allá que era la relación de contención. ¿Se recuerdan? Tenemos una operación de conjuntos que se llama complemento. Esta operación de conjuntos solo se da entre un conjunto universal y un subconjunto. ¿Sí? Este complemento es la cantidad de elementos o los elementos que le faltan a un subconjunto para ser igual al conjunto universal. Por ejemplo, yo les pido acá el complemento del conjunto A, que se representa con una C pequeña, así como lo tienen ahí en su libro ustedes. El complemento quiere decir, ¿Qué le falta a mi subconjunto para ser igual al conjunto universal? Entonces, si yo les pido el complemento del conjunto A, yo les estoy preguntando, ¿Qué le falta al conjunto A para ser idénticamente igual al universal? ¿Qué elementos le faltan al conjunto A para ser igual al universal? La I y la U. Y la U. Muy bien. Entonces, el complemento del conjunto A es I y U. Porque si yo sumo el conjunto A más el conjunto complemento de A, voy a tener el conjunto universal. ¿Sí? Entonces, el complemento se define como los elementos que le faltan a un subconjunto para ser igual al conjunto universal. ¿Sí? Entonces, niños, ¿Cuál sería el complemento del conjunto B? ¿Qué elementos le faltan al conjunto B para ser igual al universal? La A, la E y la U. Y la U. Voy a parar cayendo yo aquí. Entonces, niños, aquí tenemos ya dos complementos, tanto del subconjunto A como del conjunto B. Complemento, entonces, solo se trata de ver qué elementos le faltan a mi subconjunto para ser idénticamente A el conjunto universal. ¿Sí? Prácticamente es como que el conjunto universal fuera el ídolo de los subconjuntos, ¿verdad? Y que los subconjuntos quieran a toda costa ser idénticamente iguales al universal. Entonces, tenemos que nosotros encontrar qué le faltan a esos subconjuntos para ser idénticamente iguales al universal. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda con lo que es el complemento, entonces? No. ¿Saúl? Sí, estos dos son los subconjuntos. El A y el B. El A y el B. El A y el B. Sí, por eso les coloqué la letra C. Porque esto es complemento. La C chiquitilla que va aquí arriba significa complemento. Entonces, aquí estoy colocando complemento del conjunto A. Complemento del conjunto B. O sea, ¿qué le falta a A para ser igual al universal? ¿Y qué le falta a B para ser igual al universal? La idea es que cuando ustedes sumen los elementos del subconjunto más los elementos de complemento, les quedan los mismos elementos que tiene el conjunto universal. Porque si yo sumo los elementos del conjunto A, A, E, O, con los elementos de subcomplemento, y U pueda tener A, E, I, O, U. Igual que el conjunto universal. ¿Sí? ¿Sí, Fernando? No se podría hacer con un conjunto infinito a menos de que fuera en forma descriptiva. Sería de la única forma que se podría hacer en forma descriptiva. Por ejemplo, si yo te pongo que el conjunto universal son los números naturales, o sea, los números del cero, de uno en uno hasta el infinito, y en el subconjunto yo pongo los números dígitos que son del cero al nueve nada más, entonces el complemento serían los números naturales de diez en adelante. Sí lo podríamos hacer, pero tendría que ser en forma descriptiva. La única forma de representar los conjuntos infinitos es en forma descriptiva, no hay otra forma. Ajá, muy bien. Sí se podría, pero como te digo, solo en forma descriptiva. No, como les digo, solo tendrían que aclarar el complemento del conjunto tal y tal es del número diez en adelante, nada más. Porque no podemos colocar cuáles son los elementos específicamente, porque nunca terminaríamos de colocar todos los números. Muy bien. Entonces, niños, ¿todos comprendieron bien bien lo que es el complemento de conjuntos? ¿Alguien tiene alguna duda? Niños, ¿por acá? ¿En la conjuntos? Ya, no, teacher. No, muy bien, Leslie. ¿Nadie más tiene alguna duda? ¿Seguros? No, teacher. Teacher. Ahorita voy, ahorita voy. Solo voy a responder una aquí y ahorita te respondo. ¿Quién tenía duda de aquí? Arianita. Sí, teacher, pero es quien nos acerca del tema, disculpe. ¿A qué hora se van del colegio? ¿A las doce y media, Arianita? Gracias, teacher. Está bien. Josué, ¿tenías alguna duda? Que no entendí. ¿Qué no entendiste, Josué? Un segundo. Josué, solo les dije. El conjunto universal es el conjunto que abarca todos los elementos de un tema en específico. ¿De qué tema estamos hablando ahorita en este conjunto universal? ¿De qué estamos hablando aquí en el conjunto universal, Josué? ¿Qué son estas? ¿Los conjuntos del conjunto universal? No. ¿Qué tema tiene dentro el conjunto universal? ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Qué relación tienen en común estos elementos, Josué? No estabas poniendo atención porque eso ya me lo habían dicho. ¿Qué relación tienen estos elementos de aquí? Que son de... Que son parte del conjunto universal. No, no estás poniendo atención, Josué, te encargo. Son vocales. Ya me lo habían dicho ustedes aquí. Son vocales. La A, la E, la I, la O y la U son vocales. ¿Sí? Ese es mi conjunto universal. Está abarcando todas las vocales. Saqué dos subconjuntos de las vocales. El primer subconjunto se llama A, que saqué la letra A, la E y la O, nada más. Y mi subconjunto B, donde saqué la letra I y la U. Luego les estaba explicando el complemento y les dije que el complemento de un conjunto es buscar los elementos que le hacen falta a mi conjunto para ser igual al universal. Entonces aquí coloque el complemento del conjunto A. ¿Qué elementos le faltan al conjunto A para ser igual al universal? El conjunto A tenía los elementos A, E, O. Entonces para que el conjunto A fuera igual al conjunto universal, me faltaba la letra I y me faltaba la letra U. ¿Sí? Ese es el complemento del conjunto A. Y del conjunto B, que tenía los elementos I y U, ¿Qué elementos le faltaban al conjunto B para ser igual al conjunto universal? Le faltaba la A, la E y la O. Porque si yo le coloco la A, la E y la O al conjunto B, el conjunto B iba a tener los mismos elementos que el conjunto universal. Entonces el complemento solo trata de ver qué elementos le faltan a mis subconjuntos para ser idénticamente iguales al universal. ¿Sí? Muy bien. Les encargo la atención, niños. ¿Sí, Mati? ¿Sí? ¿Sí? ¿De forma gráfica? Ah, está bien. Ahorita vamos a hacer un... ¿Conjunto siempre sirve, Mati? ¿El año pasado te respondí esa pregunta? Sí, yo he visto la misma pregunta. No, pero... ¿Por qué? Porque el conjunto universal va a abarcar todo lo que es un tema, Mati. Y recuérdense que la matemática es de pura actividad, nada más que estar analizando. Entonces lo que quiere la matemática es que despertes tu análisis. Entonces, aquí estás analizando. Cuando hacemos este tipo de operaciones de conjunto, lo que tienes que hacer es analizar y ver qué me hace falta a mí para que este conjunto sea igual a este. Entonces ahí vas a analizar, vas a razonar. Entonces lo que se busca en matemática es que tu mente despierta, que aprenda a razonar, que aprenda a analizar los problemas para poderlo respaltear. ¿Ves? Exacto. Tienes piedrín, bloc, madera, piso y cemento. Esos son los materiales que necesitas para construir, pero solo tienes tres. ¿Qué materiales te falta? El bloc. entonces sí, como te digo, todos los temas de matemáticas no sirven en la vida real, yo les dije las clases que más utilizamos en la vida real son matemáticas y comunicación y lenguaje, son las más importantes naturales y sociales son para aprender pero las que más utilizan ustedes en la vida real hay inglés y vamos a trabajar también el que no lee no sabe no hace falta leer si uno no lee fácilmente no me olvidé leer entonces niños, vamos ahora a resolver el ejercicio que está ahí en nuestro libro para seguir analizando lo que es el conflicto de conjuntos mando a Saúl una pequeña pregunta es que el conjunto universal Saúl lo puedes hacer con los elementos que querrás pero por ejemplo si es que va a ser el conjunto universal con los números de 1 a 6 y ahora es el conjunto universal ¿por qué? porque ellos hicieron que todos los números comparten la misma manera de lista que son los primeros que se puedan dividir en que hay números que imparen 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 ajá el conjunto universal ustedes lo pueden hacer de los elementos que quieran y de ese conjunto universal ustedes pueden sacar subconjuntos ¿ya? siempre de cualquier elemento que ustedes quieran por ejemplo yo puedo hacer un conjunto universal de los colores primarios nada más o puedo hacer un conjunto universal de todos los colores en general ya va a depender de mis intereses de lo que yo quiera colocar en el conjunto universal ¿ya? muy bien entonces en este caso ¿sigo en mí? ¿los conjuntos de los universales son cuestiones que son que son que son que son que son que son o ¿cómo lo puede decir? ¿convenimos con los colores ¿puedes leer todos los colores que tienen que ser así o puedo elegir solo unos colores? todo es elegir solo uno su motivo del conjunto universal puede ser uno de los elementos que uno quiere elegir siempre y cuando esos elementos compartan algo o sea niños tenemos aquí en nuestro libro el siguiente ejercicio tenemos un conjunto universal y dentro del conjunto universal tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B vamos a hacer más grande el conjunto B es que le enseguida para también a A ¿sí? y el conjunto A es el conjunto B así lo tienen ustedes en su libro y dentro del conjunto A se encuentran los elementos uno dos y tres dentro del conjunto B se encuentran los elementos cuatro y cinco y fuera del conjunto A y el B se encuentra el número seis ¿sí? entonces niños ahora me pide a mí en la parte de la par que escriban que escriban cuáles son los elementos teacher este tengo una pregunta porque el C y D está fuera del conjunto A y del B buena pregunta Leslie ahorita te la voy a resolver como me veamos complicando el ejercicio ¿sí? ahorita te la voy a resolver ok muy bien entonces vean pues la pregunta de Leslie es muy buena pero no se la voy a responder de una vez porque quiero que primero analicemos todo ¿sí? vean dice aquí tengo que escribir a la par en forma enumerativa ¿cuáles son los elementos del conjunto A? entonces les pregunto a Lee ¿qué elementos tiene el conjunto A? el conjunto A es todo este diagrama de bien que ven por acá entonces ¿cuáles son los elementos que tiene el conjunto A? el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 muy bien el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 ¿sí? muy bien 1, 2, 3, 4 y 5 ¿por qué? porque son los elementos que se encuentran dentro del conjunto A incluso el 5 y el 4 están dentro del conjunto B pero como el conjunto B está dentro del conjunto A pues estos elementos le pertenecen también al conjunto A ahora después de escribir el conjunto A me pide que escriba cuáles son los elementos del conjunto B ¿qué elementos tiene el conjunto B? el 4 y el 5 4 y el 5 y luego aquí sí te voy a poder resolver tu pregunta me piden ¿cuáles son los elementos del conjunto universal? ¿cuáles son los elementos del conjunto universal? ¿qué números están dentro del conjunto universal? el conjunto universal porque están dentro del conjunto universal entonces ¿por qué el 6 estaba fuera? porque el 6 no le pertenece ni al conjunto A ni al conjunto B pero el 6 sigue siendo parte del conjunto universal por eso se encuentra aquí está fuera del conjunto A y del B pero está dentro del conjunto universal porque pertenece a todo el conjunto universal lo que pasa es que el conjunto A y el B solo son subconjuntos del conjunto universal entonces recuerden que el subconjunto no necesariamente va a tomar todos los elementos del conjunto universal solo va a tomar algunos ¿ya? por eso es que el 6 se encuentra afuera gracias teacher fue discriminado por el conjunto A y el B el pobre 6 pero ahora niños que ya tenemos cuáles son los elementos del conjunto A cuáles son los elementos del conjunto B ya tenemos el conjunto universal ahora vamos a sacar el complemento de A y vamos a sacar el complemento de B entonces quiero que presten atención acá niños ¿qué dijimos que era el complemento? a ver si me estaban poniendo atención lo que faltaba para que se complete el conjunto el subconjunto el conjunto universal muy bien muy bien lo que le falta es un conjunto para ser igual al conjunto universal entonces niños si el conjunto A tiene el elemento 1, 2, 3, 4 y 5 ¿qué le falta al conjunto A para ser igual al universal? el 6 6 muy bien al conjunto A solo le falta el número 6 para ser idénticamente igual al universal porque si el universal tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 ¿qué elemento le faltaba al conjunto A para ser igual? solo el número 6 6 muy bien entonces el complemento de A va a ser 6 porque al sumar el conjunto A más el complemento me tienen que quedar los mismos elementos que tenía el conjunto universal si sumamos si sumamos el conjunto A y el complemento me quedaría 1, 2, 3, 4, 5 6 igual al universal 1, 2, 3, 4, 5 6 ¿sí? muy bien ahora niños el complemento de B ¿qué le falta al conjunto B para ser igual al universal? ¿qué elementos le faltan el número 1 el 1 el 2 el 3 y el 6 muy bien el 1 el 2 el 3 y el 6 para comprobar si está bien nuestro complemento sumamos el conjunto B más el complemento de B si sumamos el conjunto B más el complemento de B me quedaría 1, 2, 3 4, 5 6 y 6 que sería igual al conjunto universal universal entonces niños si se dan cuenta el complemento de conjuntos siempre 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 se trata de buscar ¿qué elementos le faltan a mi subconjunto para ser idénticamente igual al conjunto universal? no es nada difícil es como que ustedes tengan una prima o un hermano o un amigo y ustedes quieran coleccionar lo mismo imagínense que están coleccionando tazos pues ¿sí? dicen que mi amigo ya tiene toda la colección de tazos entonces ¿qué? ¿cuántos tazos me faltan a mí para tener toda la colección también? así tendríamos que verlo toda la colección sería el conjunto universal ¿verdad? entonces si estuviéramos hablando de juguetes imagínense la figura número 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 y este es el conjunto de figuras que tiene Saúl por ejemplo y este es el conjunto de figuras que tiene Fer ¿sí? entonces dicen si la colección tiene 6 figuras y Saúl ya tiene la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta ¿cuántas figuras le faltan a Saúl para tener toda la colección? solo la 6 ¿sí? en cambio de la Fer como él solo tiene la figura número 4 y la 5 ¿qué figuras le faltan a Fer para tener toda la colección? la 1 la 2 la 3 y la 6 entonces esto es como una colección ¿sí? donde la colección completa va a ser el conjunto universal y el subconjunto es lo que llevan ustedes de la colección y el complemento es lo que ustedes tienen que ver que les falta para completar la colección ¿sí? entonces aquí tenemos ya colección lo que llevamos y lo que nos hace falta para terminar la colección ¿sí? muy bien ¿alguna duda ahora sí? Saúl ágil ¿aí tú también? ¿no? es que como tenías tu manita querida ¿Saúl? lo del complemento esto es lo único es de exactamente sumar el complemento para ver si queda bien eso es un complemento que se tiene que hacer sí cuando les digo que sumen un conjunto con el complemento solo es de de juntar todos los elementos de los dos no no tienen que hacer nada o sea solo tienen que contar todos los elementos juntos ajá o sea si ahora asumen el conjunto con el complemento quiere decir que ustedes en su mente van a colocar todos los elementos de los dos conjuntos entonces yo por eso les dije si sumo el conjunto con el complemento tengo el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 en un mismo conjunto ¿ya? entonces quiere decir que sí hice bien mi complemento porque ya tengo todos los elementos del universal ¿ya? cuando se hizo mal cuando te falta algún elemento imagínate que yo aquí tengo el 4 y el 5 y aquí en mi complemento yo no hubiera puesto el 6 entonces yo tengo el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 de todos modos después de sumar el conjunto y el complemento me sigue faltando un elemento entonces no hice bien el complemento ¿ya? ¿ya? ¿ya que alguna forma de que el conjunto universal necesita complemento? no el conjunto universal nunca va a necesitar complemento porque el conjunto universal representa todo ¿sí? todo todo completo ajá entonces el conjunto universal jamás va a necesitar complemento porque el conjunto universal es el todo los subconjuntos son los que necesitan complemento porque los subconjuntos se quieren parecer al conjunto universal tiene ser igual ¿sí? entonces como les digo es fácil de entender cuando vemos lo de los conjuntos universales y el complemento como que tuviéramos una colección así como a mí nos usan los hotbits que a mí me pusieran aquí los números de hotbits de una colección y entonces yo dijera ay ya llevo estos solo me falta este y Hillary solo lleva estos entonces le faltan este ¿verdad? muy bien entonces niños aquí en casita nadie tiene ninguna duda con lo que es el complemento hoy sí un Richard solo tenía una pregunta nos queda de tarea la página dieciséis digo diecinueve no nos va a quedar de tarea Lely vamos a hacer ok gracias está bien y Camila ¿tenías alguna pregunta o dejaste activo tu micrófono? no te quiero perdón muy bien Josué ahora sí entendiste bien lo que es el complemento sí muy bien como les digo es fácil este tema es fácil porque solo se trata de ver qué elementos me hacen falta para tener el conjunto universal muy bien entonces niños la página diecinueve que es la que tenemos después de la que estábamos haciendo la vamos a dejar para mañana hoy nos vamos a quedar hasta ahí mañana vamos a continuar entonces vamos a hacer la página diecinueve y si nos da tiempo veríamos de una vez el siguiente tema pero no les queda tarea hoy ¿vieron? así que no se preocupen entonces niños nos vamos a quedar hasta ahí les deseo feliz día y pueden salir a recreo pueden salir a recreo ¿sí? ah pero o sea ya pueden salir de la reunión pues adiós tícher que tengas feliz día se portan bien hasta mañana adiós tícher que tenga buen día nos vemos mañana gracias Lesslie feliz día a todos se portan bien enviamos foto de la página de la página sí porfa Camilita está bien tícher muy bien hasta mañana feliz día me acuerdo no me encontré ¿sí?